La filosofía de Club Santos es formar jugadores integrales que tengan un balance en sus habilidades deportivas y extracancha, por lo cual se cuenta con un área enfocada en este importante aspecto. Dicha formación incluye el desarrollo armónico de las diferentes dimensiones de la persona, profesional, intelectual, emocional, mental, social y espiritual. Necesitas tener esa base extra a lo futbolístico, que es lo que le llamamos integral en general y que conlleva muchas cosas, un contexto familiar, personal, académico, que es fundamental para conseguir una carrera sólida, como te digo. Entonces la importancia va a per se, un desarrollo, un proceso que no contemple esa parte, difícilmente termina de lograr sus objetivos. Entonces la importancia va incluida, lo comprendemos así en el club, y por eso es que desde hace mucho tiempo, desde origen prácticamente, se invierte y se dedica mucho tiempo a esa área, para irlo llevando de la mano. Hay una forma que creemos nosotros, que como vives juegas, entonces la manera de comportarte, de tener buenos hábitos, de esfuerzo, responsabilidad, disciplina, compañerismo, solidaridad, generosidad, ganar sirviendo, creo que de esta manera en el día a día se van a ver trasladados en el campo. En ese sentido, se busca que a la par del proceso deportivo de cada uno de los guerreros, crezcan en lo concerniente a sus valores y actitudes sociales. Para lograr este objetivo, la institución tiene un amplio equipo de trabajo que abarca formadores, educadores y psicólogos. Este apoyo que nos dan los cuerpos técnicos al creer en esto también, el permearlo de igual manera al jugador y a los familiares, a los papás, es fundamental para poderlo llevar compaginado y que realmente logre dar el resultado que queremos. Todas las personas que trabajamos aquí en el club, en las diferentes áreas, creo que tratamos siempre de acentuar o dejar algún valor a nuestros jugadores. Y creo que de esta manera vemos jugadores en la LID, en el primer equipo o en otros clubs, donde a base de toda esta parte formativa del club, los ha hecho mantenerse. Porque no solo es llegar, sino mantenerse y hacer una carrera larga en primera división. Sin duda, el valor primario con el que debemos de trabajar fundamentalmente desde que entra un jugador a la institución es el que vaya comprendiendo la filosofía del ganar sirviendo. Eso es lo que a final de cuentas nos identifica como institución. No solo tiene que ver con la responsabilidad social, no solo tiene que ver con esta conciencia de no despegarnos como jugadores de la parte social, tiene que ver con llevarlo más allá. Ganar sirviendo tiene que ver con servirle a mi compañero para que también él se desarrolle, servirle a mi cuerpo técnico para que las cosas vayan bien. Los jugadores que cumplen su proceso dentro del Club Santos Laguna son jugadores guerreros. Son líderes natos, líderes que inspiran. Son gente con un gran sentimiento de compromiso, no solo por alcanzar sus objetivos, sino porque todos los suyos los logran también. Sonido de la Cámara